¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, ya lo puedo aguardar! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡También fem cartells nosatras! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Gracias. 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 Lúria! Lúria! Sí, hola. Com ho en fem, eh? Com calacos, eh? Que diguen? Perquè era un any que plovia, que no plou mai. I, a més a més, a part dels amics de sempre, que aquest any no hi ha tants perquè la Puig els ha espantat, nosaltres no. Aquest any, doncs, tenim els baixos que tenim nosaltres, la consellera de Benestar Social i Família, de la directora de la Gagaia, i el Carles Schechter, que el tenia de la manera de vegades, però el farem sortir, eh? I ens fa molta il·lusió que siguin aquí amb nosaltres. I, per tant, ara els hi farem obsequi d'un petit detall a cada una, eh? Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. L'Adam Macià donarà anàl·liga a la consellera, eh? Consellera, benvinguda i de pau. Molt bé. Molt bé. Gracias. Y la Lucia Pueblo le dará en el carro txeca un minicol de la placa. Y ahora, todo seguido, procediremos a la entrega de premios del cartel... ¡Aplausos! 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 Y el tercer reni, abstracta la renta de la... ¡Aplausos! 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 El abogado, el favor de Rivera. El Rubén. Madagascar. El donar al fútbol, el señor Majona. El Dani Camps. El donar al fútbol, el señor Vegas. El donar al fútbol, el señor Maribel Iglesias. El donar al fútbol, el señor Maribel Iglesias. El donar al fútbol, el señor Maribel Iglesias. El donar al fútbol, el señor Carles Txecca. El José Antonio García. El donar al fútbol, el señor Carles Iglesias. El donar al fútbol, el señor Maribel Iglesias. El donar al fútbol, el señor Maribel Iglesias. ¡Gracias! 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 Gracias.